Estamos encantados de haber colaborado y hemos colaborado durante un año elaborando un documento de consenso para mejorar o intentar optimizar la salud cardiovascular y la salud periodontal que conjuntamente, como sabéis, coexisten para producir males en nuestros pacientes y tenemos que tenerlo en cuenta y vamos a intentar poner negro sobre blanco lo que hemos visto en las evidencias científicas que hay publicadas y en los documentos y en los artículos científicos que hay elaborados hasta ahora. Bien es cierto que hay datos, pero bien es cierto también que tenemos que mejorar datos, porque una de las cosas que hemos visto es que las evidencias que existen no son todos los importantes que deberíamos tener, como nosotros los carreros nos gusta, para conseguir evidencias tipo A o grado A. Por lo tanto, esto es un alicicate para que busquemos partners, busquemos colaboradores para establecer proyectos de investigación que a nosotros, las sociedades de cardiología, nos gustan como documento o como fórmula para alcanzar conocimiento científico que después podamos plasmar en las guías de actuación que a nosotros es nuestra herramienta habitual de trabajo. Así que, sin más, el doctor Barrio quiere… Bueno, buenos días. Solamente unas palabras para saludaros. Las palabras son gracias, las palabras son disculpas y las palabras son ánimo. Gracias por haberme invitado a estar en esta mesa. Yo creo que es todo un privilegio presidir la sección de cardiología clínica y poder estar con vosotros sobre un consenso que se ha hecho con toda la ilusión, desde el enfoque de la cardiología, juntado con la Sociedad Española de Periodoncia, que yo creo que ha generado un documento de consenso realmente interesante, que vais a oír en los próximos minutos. Disculpas porque tengo que dejaros, porque tengo una reunión administrativa a la que no puedo faltar. Y ánimo, ánimo para seguir trabajando en este proyecto tan ambicioso, tan ilusionante, en el que, por supuesto, contáis con nuestro apoyo incondicional. Y ha sido todo un placer conocer a vuestra sociedad, a vuestra actividad. Estoy convencido que haremos muchas cosas juntos y este es un primer paso para una fructífera colaboración. Muchas gracias. Doctora Castro. Sí, buenos días. Yo desde la sección de riesgo y de rehabilitación agradeceros la iniciativa. Y como yo siempre digo, la prevención secundaria es realmente el fracaso de la primaria. Que nosotros tengamos pacientes en rehabilitación cardíaca que les enseñamos prácticamente a comer, a hacer ejercicio, es un fracaso de la educación, de la prevención. Entonces, esto encaja muy bien con lo que es el concepto de la prevención del riesgo, de la educación a la población. Y bueno, agradeceros y deciros que tenéis el apoyo de la Sociedad Española de Cardiología, de todas las secciones. Y que adelante, porque estas cosas pequeñas se empiezan, cuestan, pero al final son las que te ilusionan en la vida y las que salen bien. Muchas gracias. Muy bien, pues sin más, muchísimas gracias a los dos. Sé que se tienen que marchar, así que me quedo aquí moderando. Así que el primer ponente va a ser el doctor David Herrera, presidente de la Sociedad Española de Periodoncia. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Para la Sociedad Española de Periodoncia es un privilegio estar hoy aquí y ya lo ha sido antes formar parte del grupo de trabajo conjunto entre la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Periodoncia. Y como han dicho las personas que me han precedido en el uso de la palabra, creemos y estamos muy convencidos de que la relevancia de lo que aquí vamos a explicar y de lo que está tratando el grupo debe mejorar y debe ayudarnos a entender mejor la conexión entre distintas disciplinas que por diferentes razones se han ido separando y que en realidad en el manejo necesitamos que estén juntos. Quiero agradecer, por tanto, a la Sociedad Española de Cardiología, ya lo he hecho, pero también a la empresa de Entaida y a sus marcas, Vitis y Perioide, que también han creído en este proyecto y nos apoyan en el desarrollo del mismo. Esta es la tarjeta de invitación y lo que vamos a realizar. Y a mí me ha tocado explicar en primer lugar cuál es la evidencia científica que está detrás de la asociación entre las enfermedades periodontales y las enfermedades cardiovasculares. Y parte de la presentación se va a centrar en este documento de consenso que ha generado el grupo de trabajo. El grupo de trabajo lo componen los doctores Barón y Gómez Doblas, que representan a la Sociedad Española de Cardiología, y los doctores Adrián Guerrero y Blas Noguerol, que representan a la Sociedad Española de Periodoncia. Y este documento de consenso al que podéis acceder en la página web, además de incluir la documentación científica, también tiene un manifesto que hizo la Federación Europea de Periodoncia, un test de salud gengival, con lo cual es un documento que yo creo muy interesante, muy bien trabajado y que doy la enhorabuena al grupo por el excelente trabajo realizado. En todo caso, voy a ir a la presentación porque vamos un poquito corto de tiempo, no tenemos demasiado tiempo, pero quiero haceros un resumen de la evidencia científica entre la asociación entre estas dos patologías. Y para centrarnos un poquito en señalar de qué estamos hablando, un repaso muy sencillo de las enfermedades periodontales. Aquí tenéis las encías y lo que queda debajo de las encías. Yo me siento un poco raro esto que no puedo moverme mucho ni tengo puntero, pero vamos a intentar que me muevo mucho más. Aquí estos son los tejidos que se afectan por las enfermedades periodontales, en las que progresamos desde la salud, por la acumulación de las bacterias, hasta la gingivitis y posteriormente a la periodontitis. De la gingivitis se puede volver a la salud, de la periodontitis no se puede volver completamente a la salud porque hay una destrucción irreversible que ya no podemos recuperar, aunque la enfermedad sí se puede detener. Con lo cual, dentro de las enfermedades periodontales, tenemos dos grandes grupos de patologías, las gingivitis, que solo afectan superficialmente a los tejidos, y las periodontitis, que provocan además la destrucción del resto de los tejidos de soporte. Y va avanzando progresivamente, de tal manera que la lesión va destruyendo esos tejidos de soporte, incluido el hueso, por culpa de la inflamación. Y toda esta zona es la que va a ser crítica en todos los aspectos relacionados en explicar por qué interaccionan las enfermedades cardiovasculares, porque esta zona lo que es es una herida y lo que hay son bacterias. Y si tienes una herida y tienes bacterias, lo que va a ocurrir es que esas bacterias van a invadir esa herida. Por eso, en periodoncia surgió una disciplina que se ha llamado medicina periodontal, nombre muy feo, pero que trata de explicar por qué interaccionan las enfermedades periodontales con las enfermedades del resto del cuerpo. Y en los dos sentidos, tanto puede haber un paciente con periodontitis que por tener periodontitis tiene más riesgo de sufrir determinadas patologías sistémicas, que es lo que vamos a hablar hoy, también existe el sentido inverso. Un paciente con ciertas patologías sistémicas, eso le aporte mayor riesgo de tener patologías periodontales. Y en este esquema se puede explicar por qué ocurre eso, porque debajo de la encía tenemos gran cantidad de bacterias, especialmente gran negativas, que producen liposacáridos y otras toxinas, y eso genera una inflamación a nivel de las encías y, eventualmente, destrucción de los tejidos periodontales. Esta inflamación incluye muchos mediadores de la inflamación, muy bien conocidos, como la prostaglandina E2, interleuquinas, etc. Bien, las bacterias, sus productos o los elementos relacionados con la inflamación, todos ellos pueden alcanzar el resto del organismo, a través de la sangre principalmente, y eso va a tener una serie de, o puede tener una serie de consecuencias negativas, que podríamos explicar en este esquema. Las bacterias, sus productos o la inmunoinflamación que generan, pueden provocar bacteriemias e infecciones por traslocación, pueden aumentar el riesgo de sufrir parto prematuro, pueden aumentar el riesgo de sufrir infecciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares, o afectar al control de la glucemia. Pero nos vamos a centrar principalmente en las enfermedades, o nos vamos a centrar exclusivamente hoy en las enfermedades cardiovasculares, por razones obvias. Este es el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología, y lo que quiero explicaros es esa evidencia científica. Parte de esa evidencia ya se recogió en un trabajo conjunto que hicimos la Sociedad Española de Periodoncia y la Sociedad Española de Cardiología, que se publicó en este libro. Parte se recoge en este nuevo consenso, que se ha trabajado ahora por el grupo de trabajo, y yo me voy a centrar en la base principal de este último consenso, que es el workshop conjunto de la Federación Europea de Periodoncia y de la Academia Americana de Periodoncia, que se realizó en la Granja de San Ildefonso hace un par de años y fue publicado recientemente. Este es el consenso y estas son las conclusiones. Y para hacer las cosas sencillas, voy a daros unas ideas muy claras sobre cada una de estas conclusiones. Las primeras relacionadas con la plausibilidad biológica de la asociación. En esa plausibilidad biológica hay dos elementos principales. Uno, las bacterias, y otro, la inflamación. Respecto a las… Esto es lo que viene en este esquema, el papel de las bacterias y el papel de la inflamación centrados a través de la bacteriemia, del paso de bacterias vivas a sangre. Respecto a la inflamación, el artículo principal es este artículo, hecho por los doctores Sengen y Lohs, y en él, bueno, este es el esquema que viene en el artículo, pero el grupo de trabajo es un grupo muy competente y lo ha traducido al español. Y aquí lo veis traducido al español. Y en este proceso señalan, en la importancia, a que el paso de bacterias, sus productos o la inmunoinflamación que generan produce a nivel sistémico un estado proinflamatorio, activa el sistema inmune, cambia el perfil de lípidos séricos y crea un estado protrombótico. Y todos estos elementos pueden ocurrir conjuntamente o individualmente en un paciente con periodontitis, aumentando la aterogénesis o la posibilidad de que las lesiones ateroscleróticas se rompan y conduzcan a efectos cardiovasculares. La otra pata de la plausibilidad biológica es la bacteriana. Y también este se analizó, en este caso, un artículo que escribimos Leticia Reyes y yo conjuntamente con otro grupo de investigadores, y evaluamos una serie de evidencias, distintas listas de evidencia, para evaluar si las bacterias podrían contribuir, las bacterias periodontopatógenas, las que están debajo de la encía, podrían contribuir a los procesos cardiovasculares. Y encontramos evidencia en humanos que demostraba que las bacterias periodontopatógenas pueden alcanzar los tejidos sistémicos vasculares. Esas bacterias se encuentran en esos tejidos, se encuentran vivas en esos tejidos. Hay evidencia in vitro de que estas bacterias pueden invadir distintos tipos celulares. Y a nivel animal hay una serie de demostraciones de que se puede promover la aterosclerosis o que los mutantes no invasivos producen menos patología. Todos estos elementos, del 1 al 6, han sido probados por la evidencia. Solamente nos queda, o queda por demostrar en la ciencia, que si reproducimos este proceso en modelos animales, podremos simular lo que ocurre en el humano. Además de la plausibilidad biológica, tenemos la evidencia epidemiológica. Y aquí se hizo un trabajo muy interesante sobre la relación entre enfermedades periodontales y enfermedad cardiovascular incidente. Es decir, se trata de estudios prospectivos en los que la presencia al inicio de enfermedad periodontal trata de evaluar cuánto riesgo supone de eventos cardiovasculares. Estos son los 12 estudios que se incluyeron y en 11 de ellos se correlacionó la presencia de periodontitis al inicio del estudio con eventos cardiovasculares durante el seguimiento. Además, algo que completaría la película es que si hiciéramos tratamiento periodontal, debería de reducirse el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Es decir, si la periodontitis aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, la conclusión razonable o la implicación para la práctica clínica es que si tratáramos debería de mejorar o de disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Desde el punto de vista ético, esos estudios son muy difíciles de realizar y los que tenemos son estudios con variables subrogadas, con una serie de marcadores que demuestran, y aquí traigo dos ejemplos como el perfil lipídico o los niveles séricos de interleuquina 6, demuestran, como decía, que el tratamiento periodontal es capaz de reducir los niveles de estos biomarcadores y que, por tanto, aunque no tenemos evidencia de que el tratamiento periodontal reduzca el riesgo de eventos cardiovasculares, sí lo tenemos en cuanto a variables subrogadas. Dicho esto, me vais a permitir ir a hacer un breve resumen, un breve sumario de lo que he estado comentando y dejar bien claro el mensaje que el grupo de trabajo nos ha hecho llegar. En primer lugar, señalar que las enfermedades periodontales son muy prevalentes. Cerca del 85% de la población adulta española sufre algún tipo de enfermedad periodontal y entre el 25% y el 40% sufre periodontitis. Que en estas patologías hay una gran cantidad de bacterias patógenas a nivel subgingival en contacto con una herida que tiene de promedio entre 8 y 20 centímetros cuadrados. Conocemos que las enfermedades periodontales por eso, por esa infección que se produce a nivel subgingival, se correlacionan con distintas patologías sistémicas como diabetes o el riesgo de parto prematuro y hoy estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares. Y que existe una clara plausibilidad biológica para esta asociación que se basa en la bacteriemia y la invasión celular por un lado y la inflamación sistémica que se genera por otro lado. La epidemiología ha demostrado claramente que la periodontitis se asocia con enfermedad cardiovascular incidente. Que los estudios de intervención aunque no disponemos de estudios con la variable de respuesta principal, con variable de respuesta subrogada sí se ha demostrado que el tratamiento periodontal mejora la situación. Y por tanto, con todo esto todavía tiene más importancia el diagnóstico, prevención primaria y secundaria y el tratamiento de las patologías periodontales. Y eso es lo que nos ha dicho el grupo de trabajo cuyas conclusiones que no voy a leer por una parte inciden o resaltan que la periodontitis es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular que este riesgo de enfermedad cardiovascular está modificado por otra serie de factores en los que podemos hacer énfasis en la consulta dental y podemos manejar y debemos de manejar también en la consulta dental como un lugar en la que proveemos salud no solo salud bucodental y que debemos manejar a los pacientes con periodontitis y riesgo cardiovascular siguiendo las distrulles de la American Heart Association. Y a lo mejor no le hacéis caso al grupo de trabajo o a lo mejor no le hacéis caso al presidente de la Sociedad Española de Periodoncia pero yo creo que sí que hay que hacerle caso al presidente de la Sociedad Española de Cardiología y recientemente en una publicación ha hecho énfasis en la importancia de la salud periodontal en relación con la salud cardiovascular y ha pedido incluso el desarrollo de un plan integral de salud periodontal. Creo que le dejo suficiente tiempo al doctor Gómez Doblas quería agradeceros vuestra atención y recordar por supuesto yo soy el presidente de la Sociedad Española de Periodoncia Cuida tu esencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctor Herrera pasamos a la segunda presentación del doctor Gómez Doblas el doctor Gómez Doblas aparte de ser secretario de la sección de cardiología clínica es el presidente de la Sociedad Andaluza de Cardiología y ha sido uno de los miembros del documento de la Sociedad Española de Cardiología que ha participado en la elaboración del documento de consenso y él nos va a hablar de una parte que está en elaboración que es los criterios de anticobulación y profilaxis en los procedimientos dentales de acuerdo a las últimas guías y que nos va a presentar en su exposición doctor Gómez Doblas cuando quiera. Gracias Gonzalo lo primero que quiero decir es que es para mí un honor que además podamos tener esta sesión aquí y que tenemos que deciros que de la relación con la SEPA desde la SEC lo que nos ha aportado sobre todo ha sido aparte de una buena amistad con gente muy brillante es sobre todo un conocimiento sobre un tema sobre el que realmente tengo que deciros que nos sentimos un poco huérfanos porque no tenemos hemos aprendido mucho tanto Gonzalo como yo en esta relación y yo creo que eso es lo bueno es que nos vayamos incluyendo en esta relación porque realmente quien se va a beneficiar van a ser nuestros pacientes porque comparten estas patologías con mucha frecuencia yo voy a hablar de la segunda parte del documento que todavía está en elaboración sobre todo voy a hacer un poco un repaso rápido centrando quizás más en el tema de la profilaxis porque donde más cambios hemos tenido últimamente y algo sobre el manejo con la anticoagulación porque quizás es otro quizás no tan importante como la relación entre enfermedad periodontal y enfermedad cardiovascular pero sí que digamos de uso diario es decir en la práctica clínica de los odontólogos y también de los cardiólogos porque nuestros pacientes consultan y mucho sobre este tipo de actitudes que hay que hacer en cada caso sabéis que empezando por el tema de la profilaxis sabéis que desde el 2009 más o menos sobre todo a nivel de la sociedad europea pero también la sociedad americana y la sociedad francesa ya en el 2002 se hicieron una profunda revisión de las recomendaciones sobre profilaxis y endocarditis infecciosa sabéis que la endocarditis infecciosa es una enfermedad de un alto impacto de una alta morbilidad y mortalidad en el paciente cuando la tienen afortunadamente de una baja prevalencia pero cuando ocurre es una enfermedad muy grave por tanto se ha intentado tratarla o prevenirla de alguna forma porque históricamente había una relación entre la patología dental sobre todo por un tipo de microorganismo que es el estreptococo a través de la profilaxis antibiótica sin embargo esa actitud que era en general como ahora vamos a ver era la profilaxis en casi todos los pacientes que tenían alguna lesión subyacente valvular pues en el 2009 la guía europea lo que hizo fue cambiarla drásticamente es una revisión importante siguiendo ya como ya os decía la de alguna otra sociedad un poco aquí fijaros como fue este proceso aquí sería desde los años 50 desde las sociedades americanas y luego progresivamente la sociedad europea fijaros como hasta más o menos 2002 que la sociedad francesa da el primer aviso sobre revisar las pautas de profilaxis y de endocarditis hasta ese momento lo que ocurría es que todos los pacientes y casi todos los procedimientos y sobre todo todos los procedimientos dentales eran subsidiarios de profilaxis y endocarditis sin embargo en Francia en el 2002 como ahora veremos y posteriormente ya las sociedades inglesas sobre todo la británica luego la NICE luego la sociedad europea y luego la americana pues lo que hicieron fue digamos restringir esta profilaxis hacia solo determinados procedimientos y solo también en determinada población de alto riesgo y un poco esto es lo que os voy a exponer un poco en que situación estamos en este momento ¿no? el por qué se produce esta importante revisión es decir vosotros diríais bueno se llama una enfermedad de alto impacto y lo único que hacemos es darle un poquito de amoxicilina a la mayoría de los pacientes que a veces hacen un procedimiento porque hay que cambiar la actitud ¿no? algo que se hace hace mucho tiempo bueno pues hay varias razones por las que digamos se ha argumentado ese cambio de manejo de la prevención de la endocarditis infecciosa la primera que es algo que vosotros nos enseñasteis ya hace tiempo es que realmente bacteriemia se produce de forma casi diaria en casi todos los procedimientos dentales pero también en la actividad diaria y retonaria incluso en el cepillado en cualquier tipo de intervención que hacemos incluso a veces relacionada con la propia masticación eso hace que realmente tendríamos que pensar que en pacientes de muy alto riesgo que así tendríamos que estar haciendo profilaxis pues constantemente ¿no? y probablemente van a ir las cosas pero con otro tipo de profilaxis ¿no? por otro lado tampoco teníamos en los estudios de caso control nosotros no encontramos cuando tenemos pacientes con endocarditis infecciosa esa relación clara de que hay un procedimiento dental reciente y se produzca la endocarditis que siempre preguntamos sobre ella realmente ocurre muy muy pocas veces ¿no? por otro lado se ha argumentado que la profilaxis no es digamos algo banal es decir que por un lado está todo el tema de las anafilaxias que son muy poco frecuentes afortunadamente pero sí el tema de la resistencia es algo que tiene interés porque son pacientes que si hacen muchos procedimientos dentales al final van a hacer mucho tratamiento y por tanto puede tener mucha importancia en algún grupo de población muy seleccionada ¿no? por otro lado el riesgo no es igual para todos los pacientes es decir en ese sentido no es el mismo paciente que ya haya tenido endocarditis que el que tenga una determinada patología valvular y tampoco quizá en todos los procedimientos dentales a lo mejor en algún caso no tenemos tampoco datos de evidencia científica es decir lo que se hacía era todo por consenso el tema de la profilaxi no había estudios y sobre todo no hay ensayos clínicos randomizados que nos digan que hacer profilaxi es mejor que no hacerla todo esto fueron argumentos que llevaron a ese cambio de actitud quizá esta en la que esta diapositiva que es muy gráfica de cómo realmente cuando tú haces profilaxi realmente previenes en un momento determinado en concreto cuando se puede hacer esa bacteriemia pero es que a lo largo del día como veis hay bacteriemias constantes que realmente no controlamos con la profilaxi de ahí que en estas guías del 2009 y estoy poniendo las anteriores porque justo en este último congreso europeo en el 2015 hemos creído una actualización que ahora es donde me centraré un poco más por lo que se llegó a esa conclusión en el 2009 es que lo que había que hacer era no hacer a todos los pacientes con procedimientos dentales profilaxi solo centrarse en aquellos pacientes con alto riesgo de endocarditis y los procedimientos de alto riesgo de tener alguna bacteriemia y realmente el énfasis yo creo que es el mensaje que además deberíamos dar más hacia vosotros pero también probablemente más hacia los cardiólogos es que lo importante es la prevención es decir una buena higiene dental que haya unas revisiones periódicas en el paciente que tiene riesgo de endocarditis y eso es algo que deberíamos digamos incluirlo en nuestra práctica clínica diaria en todos los pacientes que vemos que tienen pues válvulas tienen válvulopatía etcétera claro ¿qué ocurre? que con el tema de las profilaxis no ha pasado como con otros que ha habido digamos hemos pasado de un extremo a otro la sociedad europea recomienda que en pacientes de alto riesgo y en pacientes de alto dentales sí se haga profilaxis pero llegaron las NAI del 2008 y fueron muy radicales en este sentido y llegaron a esta conclusión con la misma información con el mismo razonamiento que hemos comentado previamente pues ellos lo que dicen es que no hay que hacer ningún tipo de profilaxis antibiótica en cualquier tipo de procedimiento dental es decir que llegando digamos al extremo contrario y ellos sabéis que la NAI es muy de ellos están en esa estrategia de no hacer ¿no? pues ellos dicen en esto no ofertar profilaxis antibiótica para endocratificios en personas que se van a someter a procedimientos dentales y a otra serie de procedimientos donde antes se hacía profilaxis claro ¿qué ha pasado luego? esto ha creado cierta polémica en el ámbito de la cardiología probablemente vosotros también estéis un poco al tanto de ella sobre todo a la luz de estos estudios fijaros que en este se analiza qué ocurre con la profilaxis en Inglaterra después de la introducción de la guía NAIS esto fue en el 2008 y fijaros que hay que reconocer que esto en España no sería así es decir que el que sale una guía y casi inmediatamente el 76% deja de hacer profilaxis es algo que la implementación de guía nos sorprende en España cada uno va un poco por su cuenta va un poco más libre y tarda muchísimo en la implementación de estas recomendaciones sin embargo los ingleses son súper disciplinados ha dicho la NAIS que no y fijaros cómo cayó radicalmente en casi un 70 y tantos por ciento las prescripciones es verdad que hay un porcentaje de dentistas sobre todo y de otros profesionales que aún mantienen la profilaxis esa recomendación esto es interesante porque el tema de las actitudes y además no he puesto esa diapositiva pero hay un estudio en que evalúa las actitudes de los dentistas en Inglaterra frente a la SACNAIS y hay un grupo que reconoce que no está demasiado cómoda con ello es decir que hay algunas cosas que se les quedan fuera de lo que ellos les gustaría fíjalo lo que ocurrió en este primer análisis era que bueno parecía que las endocarditis crecían un pelín pero realmente las estretococas no mucho lo importante si fue este estudio que es un lance que se publicó este año en el 2015 que ya se había comunicado previamente y lo que hace este estudio es que sí dice que a partir del 2008 crecen las endocarditis infecciosas desde que se abandona la profilaxis y la endocarditis de forma rutinaria esto crea mucha polémica porque bueno pues por un lado se había dejado de hacer pero por otro de pronto alguien dice que eso que estamos haciendo está creando problemas porque tenemos más pacientes con endocarditis hay que decir que ese estudio ha sido muy criticado por ejemplo por este grupo el grupo de Jung de los grupos franceses porque ellos han hecho reanálisis estadístico de esa misma información y vienen a argumentar que si se hubiera hecho análisis de otra manera eso no hubiera sido de esa forma además tampoco dan datos específicos de endocarditis por estretococos que es la que realmente podemos prevenir utilizando antibióticos en la profilaxis de endocarditis tengo que decir que tenéis que pensar además que el perfil epidemiológico de la endocarditis está cambiando actualmente a nivel mundial y predomina cada vez menos el estretococo y predomina mucho más el estafilococo cosa que no prevenimos cuando hacemos la profilaxis de endocarditis de manera que ahora por ejemplo lo que se incide mucho es en prevenir todas las infecciones cutáneas probablemente los portadores de estafilococo a nivel nasal cuando se hacen alguna intervención para pretratarlo evitando su problema este es un estudio francés que también hace una evaluación de cuántas endocarditis hay en este tiempo y como podéis ver aquí pues realmente ellos no encuentran un aumento de la incidencia después de la de la endocarditis en su serie y ellos tener en cuenta que empezaron a no recomendar la profilaxis en el 2002 fueron los primeros lo que pasa que ellos sí que hacen un poco la diferenciación de que en pacientes de muy alto riesgo como hace la europea se pueda utilizar en Estados Unidos se han publicado varias series alguna que quizá incide en que pueda haber un aumento de la incidencia de endocarditis a partir de que cambiaron ellos también sus guías pero también hay otros grandes estudios por ejemplo este o el del delio o el del Simeone que no han encontrado realmente que haya un aumento de la incidencia de endocarditis después del cambio de las recomendaciones sobre la profilaxis de endocarditis por lo tanto ¿qué ha pasado en la última guía que son las de 2015 que tenemos ahora desde este verano sobre este aspecto? pues bueno realmente ellos las guías en ese sentido han cambiado muy poco hacen toda esta discusión que yo he expuesto sobre si el cambio en la profilaxis realmente incide mucho en la aparición de la enfermedad y como ellos discuten al final no creen necesario hacer ningún cambio ni ir a la NAIS ni volver a lo antiguo ¿no? y lo que sí realmente quizá yo por remarcar bien cuáles son las cosas donde nos interesa centrarnos fijaros lo que dice la guía europea es que los pacientes de alto riesgo es decir los pacientes con patología que deberían someterse a profilaxis por su patología cardíaca son fundamentalmente tres grupos muy fáciles de identificar el que tiene una prótesis del tipo que sea es decir me refiero no solo a prótesis biológica o mecánica o percutánea una prótesis en el corazón el paciente que ha tenido una endocarditis infecciosa previa y en general pues no liaros mucho con las cardiopatías congénitas cualquier paciente con una cardiopatía congénita cianótica sobre todo pero si también está operado y tiene un material protésico pues también eso sería el grupo que realmente no hay que complicarse mucho y si os fijáis realmente los que quedan fuera son las valvulopatías nativas es decir paciente que no está operado y que no ha tenido endocarditis previa ¿no? ¿y cuáles serían Juanjo domingo sí ¿cuáles serían las medidas de prevención que podríamos utilizar en este tipo de pacientes? pues fundamentalmente y lo resumo también muy claro ahí en generalmente lo que os decía al principio lo que decía ya desde 2008 es utilizar una buena higiene dental y además de forma continuada es decir que eso es realmente lo que realmente nos interesa desde el punto de vista dental centrar esto es un aspecto muy relevante ¿no? realmente desde el punto de vista de qué procedimientos dentales necesitarían profilaxis que sería la segunda pata de la profilaxis diríamos que la procedencia de antibióticos debería solo ser considerada en aquellos procedimientos dentales que se centran mucho en la región gingival o periopical donde hay perforación de la mucosa oral ¿no? esto es una evidencia 2A además con un nivel de evidencia C es decir que no es una recomendación de expertos casi pero que realmente es donde probablemente nos deberíamos centrar en esos pacientes de alto riesgo la pauta antibiótica sigue siendo la misma no voy a entrar en ella la de la mucosa 12 gramos intravenosa por tanto en conclusión respecto a la profilaxis deciros que la guía actual no lo que nos recomienda en cuanto a profilaxis es solo hacerla en procedimientos de alto riesgo que se someten a procedimientos dentales de alto riesgo que no existe el beneficio de hacer la profilaxis en pacientes con riesgo intermedio de procedimientos no dentales y que la higiene cutia en la medida más efectiva actualmente la efectiva en la mayoría de los pacientes voy a poner solo dos diapos respecto a la anticoagulación y intervenciones dentales alguna de ellas es decir para ver que hay alguna relación parece hay alguna relación muy marginal sobre que el tratamiento de enfermedad frontal puede incluso mejorar el control de la anticoagulación por aquello de la mejora de la inflamación y también pensar que a veces la enfermedad frontal produce sangraria nuestros pacientes a veces confunden porque hace que pensemos que el paciente está mal controlado con el sintrón deciros que la guía de valvulopatía fundamentalmente lo que recomiendan actualmente es no interrumpir el tratamiento de anticoagulantes para procedimientos menores quirúrgicos y entre ellos se incluyen los procedimientos dentales es decir porque son en teoría los sangrados son fácilmente controlables y lo que se recomienda es y me he puesto aquí sobre todo es que los procedimientos no cardiológicos es decir procedimientos dentales o de otro tipo de cirugía con riesgo hemorrágico medio o alto o bajo incluso la idea sigue siendo no suspender el sintrón o el nuevo anticoagulante que estemos utilizados y mantenerlos en todo caso hacer un control diner el día antes o el día que se va a hacer el procedimiento para estar seguro que el paciente no se ha pasado con los nuevos anticoagulantes todavía es más sencillo porque no hay que hacer controles lo único que decirle es que lo suspenda un poquito antes o como luego veremos es que se haga el procedimiento en un momento digamos tardío a la toma del fármaco como ahora os pondré un poquito más adelante voy a pasar rápido para no pero un poco por repetir es que no hay que interrumpir el tratamiento anticoagulante en los procedimientos dentales en general un aspecto interesante es si hay que poner en algunos casos terapia puente terapia puente es saber a esos pacientes que cuando le vamos a hacer un procedimiento dental o de otro tipo y están anticoagulados hay que quitarle el sintrón o el nuevo anticoagulante y ponerle heparina por ejemplo a su polimulcular deciros que en general lo que está cambiando radicalmente la agroalidad es que no hay que hacer ningún tipo de terapia puente es decir o lo hacemos con anticoagulación si el paciente es de alto riesgo controlando bien el INR o bajando la dosis un poquito antes o lo que hacemos es que suspendemos y no pasa nada en ese sentido voy a saltar todo esto de los nacos este estudio es de agosto de este año en el 2015 publicado en New England en pacientes con frilación auricular anticoagulados que fijaros que lo que hacen es pacientes que se han sometido a un procedimiento quirúrgico le dan heparina a ojo presión auricular o le dan placebo y lo que se ve es que ocurre en el seguimiento en un mes y lo que pasa es que los pacientes que hacemos terapia puente sangran más es decir que es mejor suspender la medicación una semana cuatro o cinco días y no ocurre nada en relación con estos pacientes sin una mayor incidencia de trombombombolismo es decir que si el paciente no tiene una prótesis mecánica que es donde no podemos suspender en los pacientes con frilación auricular que son la mayoría de los pacientes que están anticoagulados no pasa nada por suspender la medicación aunque este es probablemente un mensaje que más va dirigido a la comunidad cardiológica o de atención primaria por terminar deciros que tanto en el paciente con anticoagulación clásica como en el paciente con NACO no hay que suspender la medicación previa a la intervención dental sino un riesgo muy elevado evitar las terapias puente especialmente frilación auricular que no pasa nada durante unos días por suspenderla y solo aquellos pacientes de alto riesgo trombótico que fundamentalmente son las prótesis pues deberían ser sometidos a terapia puente con heparinas de bajo peso molecular no quiero terminar sin de nuevo decir que este documento para nosotros es realmente importante porque como habéis visto previamente hay muchos aspectos en donde tenemos que colaborar y donde tenemos que mejorar la comunicación yo creo que hemos dado un pasito pequeño pero creo que es un buen paso para iniciar esta relación a largo plazo muchas gracias Muchísimas gracias a los dos ponentes por ajustarse al tiempo y habernos dejado cinco minutos escasos pero que son importantes para la discusión queda abierta las dos presentaciones para la sala para la discusión y por cualquier tipo de preguntas pero me gustaría iniciar el debate un poco rápido y con preguntas cortas David la verdad es que hay evidencias suficientes pero el futuro y los datos que nos has presentado deja también algunas zonas donde tenemos como dicen los ingleses rooms to improve ¿cuáles son los próximos pasos en estos próximos meses? ¿qué tenemos que hacer o que debemos elaborar entre las dos sociedades? Yo creo que en cuanto a la evidencia científica de la asociación y sus implicaciones la evidencia está ahí y lo que hay que hacer es utilizarla o sea que yo creo es más trabajo en cómo se implementa en base al conocimiento que ya tenemos qué es lo que realmente deberíamos hacer qué se debería hacer en las consultas dentales respecto a este riesgo qué se debería hacer a nivel de la medicina en relación a este riesgo y bueno yo creo como comentaba el doctor Gómez Doblas las consecuencias de un cambio en las guías o las implicaciones es muy lenta en España muy rápido hemos visto en Inglaterra en el cambio y por tanto habrá que hacer un esfuerzo muy continuado pero yo creo que el grupo de trabajo debe enfocarse claramente a las implicaciones a dar una receta de cocina de qué se debe hacer en la clínica dental con un paciente de alto riesgo cardiovascular qué se debe hacer a nivel de cardiología y a nivel de medicina en general con un paciente con riesgo periodontal y a partir de ahí que el beneficio de estos conocimientos se vea claramente a nivel de los pacientes tanto en la prevención primaria como secundaria en ambas patologías muy bien Juanjo tu opinión con respecto a la profilaxis que es la que las guías nos han dicho es solamente pacientes de alto riesgo procedimiento de alto riesgo es decir ya no utilizamos antiterapia en los pacientes con limpieza dental o con caries sencillas y no es necesario y es contundente la recomendación no volveremos atrás otra vez como ha pasado en el 2010 ¿no? No, yo creo que no porque precisamente además la evidencia que estamos alcanzando pese al estudio del lance en Inglaterra que además ha sido desde el punto de vista metodológico ha sido criticado y ha sido muy discutido toda la evidencia que ha venido luego en las series americanas e incluso las francesas van en el sentido contrario además el cambio epidemiológico realmente juega a nuestro favor porque antiguamente todas las endocardias o gran parte de la endocarditis eran por el estrictococo que está en la cavidad oral pero ahora fundamentalmente está creciendo el estalfilococo como en el perfil microbiológico de la endocarditis y eso hace que probablemente además todavía tiene menos importancia aparte de todas estas dudas que se han ido recogiendo a lo largo de estos años ¿no? Yo creo que como siempre en medicina el sentido común es lo más razonable entonces cuando tienes un paciente que ya tiene una endocarditis que tiene una prótesis y pacientes donde y eso ya sí lo sabe mejor el profesional de la periodoncia que va a hacer una intervención muy agresiva donde pues quizás en ese paciente claramente hay que hacer el perfilaxi pero en un paciente que tiene a lo mejor una valvulopatía nativa moderada o severa pero que se va a hacer un procedimiento dental de bajo riesgo pues no tiene ningún sentido hacerlo ¿no? Es decir que ahí yo creo que la idea es no ni el café para todos que yo creo que es un extremo de lo que había antes ni ahora el café para nadie que es lo que dicen los ingleses sino un poco el término medio de esta la virtud como suele ser la realidad lo más razonable Yo quería comentar en relación a la presentación del doctor Gómez Doblas y lo que se está comentando ahora que al final la consecuencia final de ambos aspectos es la necesidad de hacer prevención primaria a nivel en este caso yo en mi campo de las enfermedades periodontales es decir el control de la higiene el diagnóstico precoz las visitas de prevención primaria porque al final no tiene sentido que estos pacientes de alto riesgo que vosotros manejáis y que salen en las guías que deben de recibir una profilaxis antibiótica tengan una situación desde el punto de vista bucodental absolutamente desastrosa con unas infecciones tremendas entonces quizá el trabajo está muy bien lo de la profilaxis antibiótica en las guías acaba poniendo una frase muy bonita que no tenemos evidencia pero hágalo por su tranquilidad mental y legal mande la profilaxis pues si no va a lo mejor va a ir a la cárcel pero seguramente no sirva lo que está haciendo solo sirve para tranquilizar a su conciencia y a la de su paciente pero no tenga mucha repercusión entonces en ese sentido yo creo que el grupo de trabajo tiene el apoyo de una empresa como Dentite que es una empresa de higiene bucodental y yo creo que esa sinergia entre los grupos debe sé que es lo menos popular a nivel de los congresos y de las charlas pero que aquí la prevención primaria va a ser crítica y el ser capaces de conseguir una salud bucodental adecuada y mantenerla porque algo también señalaba el doctor Gómez Doblas y que no hemos hecho mucha incidencia es el tema de las bacteriemias efectivamente un paciente con periodontitis con una herida de 8 a 20 centímetros cuadrados en las encías expuesta a millones de bacterias periodontopatógenas lo que tiene es bacteriemias cuando traga no hace falta que haga ninguna cosa rara se pasa la seda o cuando come una manzana y tiene muchas bacteriemias durante el día con lo cual no puedes estar tomando vas a tragar pues tómate profilaxis antibióticos son 2 gramos no pasa nada entonces el enfoque es entonces creo que además el mensaje tanto de un aspecto como es de la enfermedad periodontal en la prevención con enfermedad cardiovascular como el tema de la profilaxis al final es el de la la recomendación de la higiene bucal como un hábito de prevención claro y eso quizás es un aspecto que nosotros tenemos que trabajar más desde el punto de vista de los cardiólogos porque es un mensaje que deberíamos de transmitir cada vez más a nuestros pacientes de que eso es básico para prevenir enfermedades cardiovasculares de alto impacto y también yo lo que voy a decir respecto al principio con lo que estabas comentando tú que también el dentólogo es un profesional que considera yo sé que los consideráis vosotros como un agente de salud que ahora mismo poco aprovechado porque veis gente en prevención primaria que son pacientes que nosotros son personas que nosotros no vemos que están en riesgo y sois los primeros que vaya a poder actuar haciendo recomendaciones sobre manejo de factores de riesgo o haciendo que derive a su médico porque encontráis o identificáis un riesgo en ese paciente si yo creo que la verdad es que hasta ahora hemos caminado un poco paralelamente los cardiólogos y los estomatólogos y yo creo que a partir de ahora este documento que sirve para presentar lo que hemos trabajado también debe servir como acicate para que trabajemos junto puesto que nosotros lo que decía Almudena Castro la presidenta de la sección de riesgo y rehabilitación es que la prevención primaria para nosotros es la más importante y entonces en ese sentido si vosotros tenéis un papel fundamental y yo creo que tenéis que tomar conciencia de ello y nosotros también por nuestro lado lo que compete a nosotros es el tener presente que la enfermedad periodontal que como habéis dicho el 80-85% de nuestros pacientes la tiene igual que la población general también es muy importante que también la tengamos presente como elemento de riesgo vascular que hasta ahora quizás la hayamos tenido un poquito al pairo muy bien pues si no hay ninguna pregunta en la sala pues solo me toca cerrar daros las gracias a los dos por vuestra presentación por vuestro trabajo por vuestro entusiasmo y a vosotros por estar aquí a las 8 de la mañana que sin duda es un esfuerzo que os agradecemos y que esperamos que haya seguido de interés la mesa que hemos presentado muchísimas gracias gracias